El 31 de mayo, desapareció mi tío. A 54 años de la tragedia que sepultó al Perú. Yungay, 31 de mayo de 1970. Faltaban dos días para que Perú debute ante Bulgaria en el Mundial de México 70. Los peruanos nos preparábamos para volver a una Copa del Mundo después de 40 años. Eran las 3 y 23 de la tarde. Una tragedia que nadie podía imaginar. Empezó un gran sismo de 7.9 con epicentro en el mar, frente a Chimbote y Casmo. Generó una catástrofe, 50.000 muertos y miles de desaparecidos. Así como incalculables pérdidas materiales. El fuerte movimiento sísmico ocasionó el desprendimiento de una cornisa de hielo del pico norte del nevado Huascarán. Generando una luz aluvión de nieve, lodo y piedras que arrasó la ciudad de Yungay y sus más de 20.000 habitantes. Todo a su paso fue arrasado. Comunidades, casas, cultivos, vidas y sueños. Las localidades de Yungay y parte de Rangrairca quedaron sepultados. Solo sobrevivieron 92 personas que se encontraban en lo alto de una colina, donde hoy en día se ubica el cementerio de la ciudad de Yungay. El devastador sismo se sintió desde Guayaquil, Ecuador, hasta Nazca, en Ica. En ese momento, el callejón de Guaylas estaba a punto de sufrir la peor tragedia de su historia. Como producto del terremoto, se desprendió la pared norte de la cumbre del nevado Huascarán. Aproximadamente un millón de metros cúbicos de hielo descendía a su paso. Se formó en algunos minutos una gigantesca avalancha de millones de toneladas de materiales. La imponente sábana de lodo se dirigía hacia la quebrada de Rangrairca, donde no quedaba memoria del pueblito. En el norte de la confluencia de la quebrada con el río Santa, se asentaba la ciudad de Yungay. Se oscureció el cielo por la gran cantidad de polvo posiblemente originado de las casas destruidas de Yungay. Volteamos la mirada y Yungay con sus 20.000 habitantes había desaparecido. Este doloroso episodio nos muestra cuán vulnerables son las ciudades cuando se asientan en cauces de aluviones.